Un muñeco, que bonito, en colaboración con Tomorrow Corporation, el espacio, la última frontera. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nevanteca de un juego nuevo llamado The Captain, traducido el Capitán, donde vas a llevar una nave espacial, serás un capitán de esa nave y tendrás que explorar otros mundos y conocer pues nuevas civilizaciones como en Star Trek. He visto un poquito este juego por YouTube, no demasiado, ¿vale? Para no caer en spoiler y parece que es una aventura gráfica de las de antes, del click and point, ¿vale? Cambiar usuario, pues mi nombre tío, Nachuela WTF, y esto comienza. Bueno. En el año de 1255 la humanidad por fin conquista el espacio gracias a la tecnología de la telecurvatura, que permite llegar a las estrellas más lejanas. Qué bonito. En los siguientes siglos la humanidad descubre que no está sola en el universo. Aunque todos son muy antropomorfo, ¿eh? La Tierra tiende la mano y se funda una flota espacial en colaboración con los sistemas vecinos. Una era de paz y prosperidad sigue a la fundación de la flota espacial que no deja de florecer. Esto no puede ser tan bonito como parece, ¿eh? Lo dudo mucho, sinceramente. Pero no todo es armonía en la galaxia. Lejos de las fronteras de la Tierra y la flota espacial, unos planes muy oscuros están tomando forma. Una organización lejana que se conoce como la Unión se sienta amenazada por lo rápido que crece la flota espacial. Y en abril del año 3.383 declaran la guerra. Poco después la flota espacial se entera de que la Unión ha enviado a su ejército entero hacia la Tierra. ¡Todo lo que viene es pa' acá, tío! Además de su ejército, llevan un arma nueva. ¿Qué me estás con Tyner? El detonasoles. Diseñado para aniquilar estrellas, podría destruir la vida en la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. No, ya veo ya por el dibujo, tío. Ya me hago una idea. Una tecnología nueva se está desarrollando de forma confidencial en lo más profundo del desierto de Uta. Me imagino que pa' contrarrestar, ¿no? Una contraarma. Edepus. Una estación disruptora de energía por pulsos ultraconcentrados sistemáticos. Nombre un poco rimbombante, a Sabescará. Vale. Edepus podría desactivar el ejército enemigo y garantizar una victoria inmediata y completa de la flota espacial, si se usara en el momento adecuado. Nótese si se usara en el momento adecuado. Para poder funcionar, Edepus le hace falta una batería de combustible extremadamente sofisticada y potente. Se tardan años en fabricar y preparar una de estas baterías. Y es muy chiquitica. O sea, ese pa' eso tan chico, año. Por razones de seguridad, se desarrollan en una estación secreta y lejana del espacio profundo, Epsilon. La flota espacial diseña un plan para utilizar la tecnología experimental de pliegues espaciales de la estación Epsilon para transportar las tres baterías de combustible de vuelta a la Tierra. Ese es nuestro objetivo, tío. Las tres baterías. Vaya que sí. En la Tierra, el Capitán Thomas T. Welmu está con su familia de vacaciones. ¿Eh? ¿Ese soy yo? Y está calvo, tío. Calvocracia. Por detrás tiene ahí coronilla, ¿eh? Es científico de la flota espacial y su especialidad en la tecnología de pliegues espaciales, así que le piden que participe en la misión de transporte de las baterías de combustible. Cayenna. El día de la misión, la élite de la división científica de la flota espacial está presente en la órbita de la Tierra. ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo fulanico! ¡Mira cómo se mueven lo fulanico! El Capitán Welmu recibe el encargo de analizar la abertura de la anomalía subespacial mientras lleva a cabo el transporte crucial a través del pliegue espacial. Al principio la misión de transporte parece desarrollarse según el plan. Pero siempre hay un pero. Pero de repente hay un estallido luminoso. ¡A tomar por culo la bicicleta! ¡Ostia! ¡Elegir armas y combate! ¡Uuuh! ¡Que aquí habrá que darse de toñas! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? El comienzo. ¡Uf! ¿Qué ha ocurrido? ¡Nave! ¡Uf! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Nave, contesta! ¡Fabuloso! ¡Tenemos un apagón! Parece que el diferencial de corriente residual ha vuelto a saltar debido a una sobrecarga. ¡Jeff! ¡Jeff, me oyes! Pues parece que no. Tendré que ir a la parte trasera y usar el diferencial para restaurar la energía. ¿Y se puede saber por qué tengo tanta hambre? Sal de la cabina de mando. ¡Usa este botón para resaltar las cosas con las que puedes interactuar! ¡Ordenador principal! ¡Salir de la cabina! ¡Vale! ¡Pues salgamos! ¡Echa un vistazo! ¡Arrastra la pantalla para desplazar la cámara! ¡Haz clic o mantén el botón del ratón para caminar! ¡Eh! ¡La linternilla! ¡Oh! ¡Sale humo del panel de la puerta! ¡No creo que esta puerta se abra ni cuando se restaure la energía! ¡Recoge la palanca! ¡En esta introducción un punto brillante te guiará hasta el siguiente objetivo! ¡Palanca! Ver y coger, ¿no? ¡Es una palanca! ¡Vale! Pues te habrás quedado calvo, tío. Parece antiguo. No creo que tarde mucho en romperse. Seguramente se la dejaría con un miembro del equipo de mantenimiento. A ver, déjame cogerla, ¿no? ¡Ahí! ¡Brilla esto! ¡Panel del droide de servicio! ¡Limpiar! ¡Abrir! ¡Abrir acceso! ¡Ascensor! ¡Laboratorio! ¡El ascensor digo yo, ¿no? ¡Laboratorio! ¡Vale! ¿Y ahora qué? Esto sigue brillando, ¿eh? Reparar. No tiene instalada la última actualización del droide de servicio. Ponte en contacto con tu nódulo de servicios para obtener la actualización del sistema. Pues... No creo que esta puerta se abra ni cuando se restaure la energía. ¿No puedo entrar aquí? Pues entonces... Hay que elegir lo otro. El ascensor. ¡Eh! ¿Se ha abierto? Usa la palanca. Arrastra el objeto fuera del inventario y hasta el sitio que te interesa para usarlo. Pero, ¿dónde? Cápsula de suicidio. Palanca. Esto no funciona sin corriente. A ver, vamos a probar. Debo usar el diferencial para restaurar la energía. A ver... ¿Será aquí? Pero... Me ha desaparecido. Lampilla pequeña. ¿Es eso, tronco? A ver... Eh... Sí, 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 sí. Vaya, la palanca se ha roto. Aunque al menos me ha hecho el apaño. Muy bien. Subamos este cuerpo talludito por el hueco del ascensor. ¡Uep! ¡Ah! Vale. Me rasco la calva, tío. Estación trabajo droide. Es una estación de trabajo diseñada exclusivamente para droides. Bioasiento. Mirémoslo a ver qué es. Es la última tecnología de la flota espacial en el campo de las conexiones bioartificiales. Esta máquina se puede conectar al cerebro de un sujeto e interactuar con él a gran velocidad. No entiendo por qué me la han instalado en la nave. Pues quizás va a meter tú el cerebro, tío. La acaban de lanzar y aún se considera un poco experimental. Espero no tener que usarla jamás. Mejor no, no debía jugar con una máquina así. Bueno. Seguro que la Inquisición usaba algo parecido con los herejes. Recreativa. Vaya, la máquina recreativa de edición de coleccionista del Flotaball 3000. Este juego es lo más. Me alegro de que la flota espacial me dejara instalarlo. Su diseño es tan simple que nunca pasa de moda. Diferencial. Amigo. Pues dale. Iniciando. Recuperando archivo de memoria. Espera. ¿Algún problema, nave? ¿Has terminado? Buenos días, nave. Pues, ¿algún problema? ¿Algún problema? Pues, si tú no lo tienes claro, yo no. Yo menos, ¿vale? Me da un poco de vergüenza preguntar, pero ¿qué ha pasado? Pues, la verdad es que no lo sé. Estábamos a punto de ver cómo se completaba la misión cuando... Bueno, debo de haberme desmayado. No recuerdo nada más. Aunque tú te quedaste sin energía y tuve que reiniciarte de forma manual. Lo último que notaron mis sensores fue un aumento de la variación de frecuencia de la puerta de salto. ¿Tenemos las baterías de combustible? Aún no lo he comprobado. Qué extraño, todos mis sistemas están desactivados. Tengo que reiniciarlos uno por uno. Esto me llevará un rato. Me hace falta Jeff urgentemente. Seguro que puede ayudarme a recalibrar el ordenador central. Por supuesto, aunque aún no lo he visto. ¿Tienes idea de por dónde está? Me temo que no. Mi sistema interno de escaneo no está operativo. ¿Por qué no llamas a Jeff con tu pulsera? Sí, eso haré. Pulsera. La pulsera es un dispositivo de comunicación. Úsala para contactar con la nave y la tripulación. Seguro que tienen buenas ideas y sus opiniones te sirven de ayuda. Pero estoy solo. Vale. Inserta el cartucho. ¿No tengo cartucho o sí? Salir. Vale. Pues nada. Vivo asiento. Pero esto a mí no me deja utilizarlo. Yo creo que hay que bajar por aquí. Ascensor. Ingeniería. Cubierta principal. Transbordador. Cámara de descompresión. Ya tiene esa planta. Vale. Pues. Creo que de aquí venimos. Vamos abajo. Vale. Puerta. A ver. Es la puerta que conecta con el transbordador espacial de aterrizaje. Yo lo llamo transbo. Es mucho más corto y simple. Oye, transbo. ¿Te importaría abrir la puerta, por favor? ¿Eres tú, Capi? Sí, transbo. Soy yo. Tu superior. Mi superior. Ja. ¿De qué puerta me hablas? Si puedo preguntar. De tu puerta, transbo. La has cerrado desde dentro. Ábrela, ¿de acuerdo? Deja de hacer el estúpido. ¿Qué hago el estúpido? Pues al menos yo puedo dejar de hacerlo. Trasbo, abre. Cálmate, fiera. Estoy en ello. Parece que mi sistema hidráulico estaba haciendo cosas raras de nuevo. Bueno, supongo que ha llegado el momento de deshacerme de este pequeño intruso. Pero para que lo sepas, no me gusta que tus vasallos anden husmeando por mi hangar, Capi. ¿Tu hangar? Anda, abre la puerta y deja salir a Jeff. Ábrete, sésamo. ¡Uy! Escucha. Me ha salvado, Capitán. Muchas gracias. El transbordador no me dejaba salir. Sí, bueno, digamos que es un poco diferente. Deberías ponerte serio con él, Capitán. Me he sentido muy intimidado ahí dentro. Bueno, Jeff, a decir verdad, aunque es cierto que Trasbo no debía molestar a la tripulación. Tú también eres miembro de la flota espacial. Por lo tanto, tendrías que... A ver cómo te digo esto. Bueno, tendrías que vencer tu miedo a la oscuridad. ¿Un robot con miedo a la oscuridad? No me da miedo a la oscuridad, me da miedo lo que pueda haber en ella. Vale, colega, hablaré con Trasbo más tarde. Aquí me he saltado algo sin querer. Bien dicho, ahora voy a limpiar esa fuga de aceite hidráulico con la frente bien alta por haber sobrevivido otra visita al hangar de transbordador. Me he enterado de que la nave tiene problemas con algunos de los sistemas. Si al parecer se ha producido un incidente durante la misión del transporte. Nuestra prioridad es hacer que la nave vuelva a su estado normal. De acuerdo. Tendré que volver a mi estación de trabajo. De acuerdo, iré contigo. Ah, esto ya es directo, ¿no? Bueno, pues muy bien. A ver qué tenemos por aquí. Comprobando sistemas. Ah. Parece que se ha producido un cortocircuito en el laboratorio. Pero eso tendrá que esperar. Debo quedarme aquí para terminar de recalibrar la nave. Yo mismo me puedo encargar del problema del laboratorio. Oh, pues me harías un favor, capitán. La puerta no se abre, así que debe de haber algún problema con ella. Joder. Voy a abrir la trampilla que conecta con los túneles de mantenimiento. Sí. Gracias. De nada. He enviado más información al Infopad. Infopad. El personal de la flota espacial lo utiliza a los Infopad para mantener al día las listas de tareas pendientes y las instrucciones de las misiones. Ah, escucha. Nave Jeff Trasbo. Esta pulsera es personal y pertenece a la flota espacial. Jeff. Sí, capitán. Ah, esto es para hablar con... Vale, vale. Entonces, a ver. Trasbo. ¡Trasbo! ¿Qué quieres? ¿Alguna sugerencia sobre cómo debería proceder? Ahí me lo he saltado. Me lo pueden... A ver, vamos a saltármelo entero. A ver si me lo repiten. Trasbo. ¿Qué quieres? Ah, no me lo repite. Todo se pierde. Bueno. Pues nada. Bueno, no me he enterado de lo que iba a decir ahí. Mensajes importantes. Arreglar cortocircuito de puerta del laboratorio. Usar pasíos de mantenimiento para acceder al laboratorio desde arriba. Info. Estado de la nave. Cero días. Tiempo desde el último reinicio de la nave. Diseñada con una nave científica para recolectar información sobre anomalías del espacio exterior. Se trata de una nave de la flota espacial muy versátil. De tres pisos, con forma de tubo y una gran capacidad de adaptación. Flota espacial. Es una federación de planetas que se fundó en la Tierra alrededor de 2300. Objetivo a largo plazo es alcanzar la paz universal entre las razas alienígenas y compartir la verdad con toda la galaxia. Qué bonito, tío. La unión. Es una federación de planetas que está en conflicto con la flota espacial. Su armada principal va de camino a la Tierra para acabar con la flota espacial. Estación científica Epsilon. Esta estación de la flota espacial en el espacio profundo está en la zona más lejana de las regiones exteriores. Su misión principal es desarrollar las baterías de combustible de la flota espacial. Fragmento estelar. El compuesto espectacular que se crea con dromio sobrecalentado e hidrógeno se conoce popularmente como fragmento estelar. Es muy valioso por sus propiedades de gran complejidad y su amplio espectro de utilidades. El dromio es un compuesto enérgico de alta gama muy caro. Se usa como fuente de energía en muchos equipos y casi todos los droides de la flota espacial lo utilizan. Bueno pues... Muy bien. Y esto... Ah, que lo tengo que leer todo, ¿no? Tiempo restante hasta el ataque. Dos años un día. Esto va a tener tiempo, parece. El arma de la unión de tonasoles estará al alcance del Sol al finalizar este periodo. Unidad Jeff. Ah, el robotico. La unidad Jeff o jornalero eléctrico de función flexible es un droide personal de la flota espacial diseñado para el mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos. El algoritmo de su IA está bastante anticuado, algo que se debate bastante en el cuartel general de la flota espacial. Jornalero eléctrico de función flexible. ¿Vale? Pues ya lo hemos leído todo, ¿no? Aquí creo que me dice lo que tengo que hacer ahora. ¿Dónde lo he leído antes? Esto. Esto es lo que tengo que hacer ahora. Usar pasillo de mantenimiento para acceder al laboratorio. Desde arriba. Desde arriba. El laboratorio... O sea, sería desde aquí, ¿no? Entiendo yo. Vivo asiento. Pero es que esto no me van a dejar utilizarlo. A ver Jeff, ¿qué me cuenta? ¿Completaste todas las tareas que te envíe al infopad? Pues será mejor que me ponga ello. Pues... A ver qué hay por aquí. Ah, aquí ya. Ah, trampilla. Va a ser esto. Vale. ¿Eh? ¿Eh? Cucha, 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 cucha. Cucha. Vale, claro. Y decía la... Al principio me iban a guiar resplandeciéndome lo que tendría que utilizar a continuación. Abrimos esto. Lavabo. Un laz a mano donde puedo limpiar el equipamiento del laboratorio tras hacer experimentos. Ah, mira esto. Oh, creo que ya sé por qué no se abre la puerta. Hay unos cables desconectados detrás del panel. Debería poder apañármelas. Vale, esto se hace solo. Oh, muy bien, tío. ¡Listo! Ha sido pan comido. La puerta debería funcionar. Bien hecho, capitán. La nave ya está en perfectas condiciones. ¡Capitán! ¿Qué sucede, nave? Acabo de analizar el entorno y he recopilado unos datos bastante inusuales. ¿Podrías venir a la cabina de mando cuanto antes? Claro, voy para allá. Guardando. Armarito. Base para antídotos. Ácido de esporas. Polvo de dragonol. Extracto de tuberbícula. Trozo de papel. Bueno. Anda, un trozo de papel rasgado con un número escrito. Amigo. No entiendo qué hace aquí. A ver, un momento. Tiene escrito el número 5. ¡Oh, qué clave más enrevesada! Vale. A ver. Esto es un lavabo. Calentador. Tubos de ensayo. Conducto. Aunque yo creo que... ¿Qué? Ah, bueno, vale, vale, vale. Vale, no, pero espérate, 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 espérate. Quiero... Quiero ver todo lo que hay por aquí. No creo que me esté dejando nada, pero bueno, por si acaso, antes de tirar para allá... Quiero verlo todo. Tubos de ensayo. Mis tubos de ensayo. Me vendrá bien cuando me haga falta mezclar algunos compuestos. Vale. Pues realmente creo que no hay nada más aquí, ¿eh? Me parece. Terminal científica. A ver. Chilomita. Pirotillo. Dromio. Material plástico que se usa normalmente para arreglar las brechas en el casco de una nave espacial. Proceso de fabricación. Puedo pincharlo. Pero no... Yo creo que si le doy no hace nada, pero bueno, por si acaso no voy a darle. Pirotillo. Una sustancia altamente volátil que se utiliza en pirotecnia potente. Atención, genera mucho humo. Hidromio. Sustancia altamente energética que se usa como fuente de energía en muchas unidades droides y estaciones espaciales fabricadas por la flota espacial. Vale. Bueno, vamos a salir de aquí. Y ya está. Sí, vámonos ya por aquí porque creo que aquí ya hay poca cosa más que ver. Y poco más. A ver, sube. Es aquí, ¿no? ¿Es aquí? Nave, infórmame. Capitán, puede que mis sensores se hayan desajustado por completo, pero parece que ha surgido un imprevisto. Dime. Ya no estamos en la órbita de la Tierra. ¿Qué? Ni siquiera estamos en el sector correcto. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estamos? Mis sensores indican que ahora mismo nos encontramos en las regiones exteriores. En las regiones exteriores. ¿Te refieres a donde se inició el transporte? Incluso más lejos. De alguna manera hemos debido atravesar la entrada cuando se realizó el transporte. ¿Cómo es posible? No lo sé. Seguramente se haya producido una lomanía del vórtice junto a los niveladores DEC-2 o algún componente que no estaba calibrado. Capitán, dime nave. Detecto una acumulación de energía descomunal en el agujero de gusano. Si quieres usarlo para volver será mejor que lo hagamos ya. Vamos a hacer otro escaneo para asegurarnos, ¿vale? Vamos a asegurarnos. Escaneando el sistema. ¿Qué ha pasado? Hostia, se ha ido el agujero de gusano. Hemos tardado demasiado. ¿Qué? Diablos. ¿Algún indicio de que vaya a reaparecer? Ninguno. Es como si no hubiera existido. Y me temo que eso no es todo. La misión del transporte ha fracasado. Ninguna de las tres baterías de combustible ha llegado a la Tierra. ¿Cómo lo sabes? Detecto que se encuentran repartidas por este sector gracias a mis sensores de corto alcance. ¡Oh, no! Las fuerzas de defensa terrestres le hacen falta una de estas baterías de combustible como mínimo para detener al de tonasoles. Solo una. No tenemos muchas más opciones. Tenemos que hacernos con al menos una batería de combustible y volver a la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Muéstrame dónde has detectado las baterías de combustible perdidas. ¡Claro, Capitán! Un momento. Las baterías de combustible se hallan en estos tres cuerpos planetarios. Parece que nuestra misión de transporte se ha convertido en una misión de recogida. ¿Alguna idea sobre cómo proceder? Bueno, estamos lejos de la estación espacial Epsilon. ¿Te refieres a la estación de transporte que intentó enviar las baterías de combustible? Sí, justo. Está ubicada por aquí. Lo lógico sería investigar qué falló durante la misión de transporte. De acuerdo. ¿Algo más que pueda hacer? He calculado todas las variables conocidas. No consigo generar más opciones viables, Capitán. Y si pedimos ayuda a alguien, todos los aliados de la flota espacial ya están involucrados en el conflicto. Quizá podemos recoger la tecnología que nos encontremos y reclutar a la gente que quiera ayudarnos por el camino, ¿no? No tenemos las pruebas suficientes para contactar las visitas aleatorias a las civilizaciones de nuestro alrededor. Nos va a servir de ayuda. La verdad es que en este caso prefiero guiarme por la esperanza en lugar de las pruebas. Muy bien, he marcado en el mapa todas las civilizaciones conocidas. Muchas gracias. Pues... Ya está, ¿no? Esto es repetir lo de antes, me imagino, ¿no? Bueno, ya creo que sé qué hacer. Me alegra oír eso. Bueno, pongámoslos en marcha. El comienzo. Así empieza todo. ¿Eh? El tío en dandillo. El capitán es un calvo, tío. ¡Viva la calvocracia! Más visibilización en los calvos... en los juegos. Capitán. Día cero. ¿Sí? He captado una señal de socorro en uno de los planetas donde hay una batería de combustible. ¿Ah, sí? Supongo que habría que poder echar un ojo. De hecho, tienes la obligación de hacerlo. Según las regulaciones de la flota espacial, las señales de socorro deben investigarse de inmediato. Sí, ya lo sé, nave. Muéstramelo en el mapa. Uy. De acuerdo, gracias. Pues... ¿Capitán? Sí, Jeff. Por fin he conseguido activarlo todo. Los sistemas deberían funcionar en condiciones. Genial, muchas gracias. Pues... Capitán. ¿Qué pasa, nave? Estaba escaneando mi registro interno. Y parece que todavía no has probado la simulación de batalla. Pues no, no lo he hecho. Soy un científico, no un guerrero. Es cierto, aunque me gustaría recordarte la situación en la que nos encontramos. Estamos en las regiones exteriores. Por aquí hay un montón de grupos peligrosos que te dan daño sin pensárselo dos veces. Puede que hayan instalado la simulación de batalla como preparación para la guerra. Aunque también puede que sea una medida preventiva para posibles entornos hostiles. ¿Quieres que te guíe a lo largo de la simulación? Pues sí. ¿De verdad tengo que luchar contra otras naves? Pues creo yo que sí. Le vendrá bien. A ver qué es esto. Simulación. Esta es la simulación de batalla. Ahora me salta algo sin querer. Sé que parece muy real, pero recuerda que es una simulación. En realidad solo se trata de píxeles y código. Ataquemos a esa nave enemiga de la simulación. Haz clic en más junto a la nave enemiga y escojo un láser. Será aquí, ¿no? Tiene que ser aquí. Bombardero láser V1. Disparo 5. Daño 5. Costo de energía 20. Lanzo una andanada de pulsos láser de alta intensidad a uno o más blancos. Preparad. Buen trabajo. Veamos. Terminemos la ronda. Iniciar. Vale. Oh, no. Parece que nos hemos olvidado defendernos frente al enemigo. He recibido un poco de daño. Lo puedes ver en la barra de integridad que hay bajo la imagen que me representa. Será esto, ¿no? ¿O es esto? Ya ojo la imagen que me representa. ¿Es donde? Será aquí, en todo caso. Sí, es esto. Vale. El daño también ha aumentado mi nivel interno de tensión que aparece en la barra de más abajo. ¿Qué es esto? Si la integridad llega a cero o la tensión llega a cien, colapsaré. Así que centrémonos en la defensa ahora. Mi escudo de energía deberían protegernos frente a los disparos láser. A ver, será aquí ahora, ¿no? Vale. Escudo antiláser y antiplasma, según con lo que me ataquen. Vale. ¡Oh, no! No tenemos energía suficiente para activar los escudos. Lo que puede hacer es reducir su nivel de absorción para disminuir la energía que consumen. Pero hagamos otra cosa mejor. Primero sale la pantalla de ajuste de escudo. Como veis, en el medidor de energía no teníamos lo suficiente energía para activar los escudos. Esta barra muestra la cantidad actual de energía con la que contamos. Este número nos dice cuánta energía nos queda hasta terminar la ronda. 10. Ahora mismo no coinciden porque tu acción de láser de tu última ronda aún está activa. Ahora mismo tienes un par de opciones. Podrías eliminar esa acción de ataque para así tener más energía disponible. O podrías usar una de tus habilidades especiales de Jeff. ¡Hagámoslo segundo! Clique en la imagen de Jeff. Más energía. Jeff tiene una habilidad que se llama Más energía. Se puede utilizar 10 veces más. El icono de la esquina superior izquierda indica que solo podemos usar esta habilidad un número limitado de veces. Pero en la partida o en la batalla. Sin embargo no tienes que preocuparte por eso ahora. La simulación nunca os hará tus recursos reales. Haz clic en la tarjeta llamada Más energía. ¡Eh! Ahora tengo más energía. ¡Buen trabajo! Más energía disponible. Podemos atacar tanto como defender. Te dejaré un poco un rato así podrás practicar un poco por tu cuenta. Recuerda que la simulación de batalla también se puede usar para pagar estrategias y equipamiento nuevo sin correr riesgo. Puedas acceder a él en cualquier momento desde el ordenador central. Buena suerte. Bueno, digo yo. Yo tengo más vida que este bicho, con lo cual quizá atacar ya directamente, ¿no? Digo yo. ¿No? Rayo de plasma V1. ¿Y por qué el otro ya no está? Vale, preparar. ¿Ahora hay que darle a iniciar? ¿Esto ya disparará por sí solo? ¿Esto ya disparará por sí solo? Creo que ahora disparará por sí solo, ¿no? Ahí, 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 ahí. ¿Qué está sucediendo? Está a punto de palmar. Sobrecarga menos 20. Uh. ¿Y ahora qué? Más energía. Me lo pone menos 10 ahora. Vale. Defenderme quizá ahora. Energía insuficiente ¿Y esto? Pero... ¿Qué es esto, tío? Energía insuficiente Pero es que si le doy aquí Pone que no utilizará toda su fuerza ahora mismo A ver Vale A ver ahora Yo creo que incluso habría que atacarle más todavía Vale Está aturdido y no puedo atacar ni defender Durante una ronda Ah, los rayicos estos, ¿no? Pues... Pues quizá iniciar y ya está Para que esto... Yo me imagino que si no hago nada quizá esto baje Ah, sigo disparando ¡Bum! ¡Adiós! Hemos ganado, tío Bueno, esta era facilita, ¿vale? Este, como siempre, en el tutorial Pues, hombre, tienes que ser un matado para que te maten ¿De acuerdo? Salir Bueno, muy bien Sistema de combate Mapa estelar Mapa estelar Emporio mercantil ¿Eh? Comercio y pague Beta, vetusta Celic Coño Espaciopuerta Pi Lime Esto habrá... El escáner detectado Naves enemigas en la zona Escudrón enemigo Uno Solución del viaje 158 días Como mucho, ¿no? Naves enemigas ¿Eh? Ojete calor Territorio pirata Zona hostil Gran vertedero central Naves enemigas Coño Pues... La cosa... Está la cosa mal, ¿eh? Está la cosa chunga, chunga, chunga Empezar simulación, no Error de sistema Aquí ya creo que lo que tengo que hacer es viajar a algún planeta Creo yo ya Equipo de la nave Armas Defensa Añade regeneración de energía Más 10 A la ronda Y aquí el robot 330 crédito ¿Lo que es? Motor de desplazamiento magnético En la principal fuente de propulsión De la Copérnico Mapa estelar Bueno, pues... Lo que pasa Mi ubicación Yo estoy aquí Puedo encontrar... Ah, mira Aquí puedo encontrar una cosa de estas, ¿no? Planeta desértico ¿Ves? Aquí no pone nada Información comercial No deje escapar los precios del emporio mercantil Aquí será para comprar y vender cosas Casi seguro Y esto Y nada Aquí otra, ¿vale? Soma Puede encontrarse en destino Bueno, pues... Creo que lo siguiente que voy a hacer Va a ser bajar a un planeta ¿De acuerdo? Y ahí ya será el siguiente episodio Parece que este juego, por cierto Tiene tiempo, ¿eh? Porque al viajar Gastas días Y creo que según pasa el tiempo Se va acercando El detonasoles ese Que destruirá la tierra Cuando llegue ese día O sea, está una especie De aventura de esta gráfica Donde puedes palmar y perder ¿Eh? Objeto de calor Cosmo bazar de burke Aquí hay enemigos también Coño Hombre, yo quiero creer que mi nave Quieres que no Tiene su defensa Y tiene su poder Digo yo que esta nave Algo hará Si encuentran enemigos No creo que Seamos unos matados Nomás empezar La partida Pero bueno Aquí también los enemigos Hay que tener un poquillo cuidado Porque Hay aquí batallas espaciales Y digo yo también Que nos pueden destruir Y nosotros a ellos Bueno, con este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado rato por el vídeo Me gusta que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que gratis Vamos hoy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos